Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre la equidad versus Deportes Tolima por la semifinal partido de vuelta por la liga colombiana de fútbol 2021. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la equidad empieza el encuentro queriendo poner los cimientos para un nuevo comienzo, un nuevo prosperidad, que quieren comenzar una nueva era, unos nuevos partidos que jueguen de distinta manera a lo que venían jugando, para que durante el desarrollo del juego tengan una claridad, una mentalidad positiva y puedan estudiar las ventajas y desventajas del rival y saber aprovecharlas, para que en el final del encuentro tengan mayor claridad y mayor oportunidades claras de gol y que puedan materializarlas y convertirlas en goles. En cambio, para Deportes Tolima empieza el encuentro queriendo dominar, teniendo mucha energía, queriendo llevarse el partido a su favor, queriendo, capaz que empiece ganando Deportes Tolima para que en el desarrollo del juego vea qué oportunidades o chances claras de gol puedan obtener o qué sistema de juego utilizar debido a alguna situación extraña o ajena a los que venían jugando, ya sea alguna expulsión o lesión de algún jugador propio de su equipo, para finalizar el partido tratando de mentalizarse en jugar, robarle la pelota al rival y tratar de generar juego, manteniendo el orden y la calma. Pero en esta lectura de Tarot sale ganador y pasa a la siguiente ronda, a la final, a la equidad. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.